Hola chicos, antes de empezar el episodio de hoy, os quería decir que aquí tenéis un botón para suscribiros Y que si le dais, nunca jamás, os vais a perder un vídeo mío ¡Oh! ¿Qué? ¡Un timbre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Un timbre! ¡Un timbre! ¡Un timbre! ¡Hola! ¿Qué haces aquí, Sofía? ¿Sabes por qué estoy aquí? ¿Y verdad? ¡No! Resulta que llegaron a los 10.000 likes, así que vamos a tener una cita ¿Llegaron a los 10.000 likes? Sí, sí, pero ¿sabes qué? ¿Qué? Si llegan a 15.000 likes en menos de una hora, vamos a tener una segunda cita ¿Cómo? ¡Espera! ¡15.000 likes en menos de una hora para la segunda cita! ¡Pero eso es mucho! Sí, sí, pero yo sé que pueden, yo sé que pueden Oh, vale, bueno Y, 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 y oh ¿Eh? ¿Eh? Te he traído un regaíto para nuestra cita? Ah, un oso Teddy Teddy, voy a poner a ti por aquí Bueno Voy a coger una cosa y bajo enseguida, ¿vale? Vale Madre mía, y mire, Sofía, la cita No me acordaba que había una cita ¿Y qué me pongo yo? Si no tengo nada Eh, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No tengo nada para ponerme. A ver, a ver, a ver. Aquí igual tengo algo. No, aquí paso de ir. Voy a cerrar esto. A ver, por favor. Tienes que haber algo para ponerme. Y si no hay nada, pues voy desnudo. Bueno, con ropita, como siempre. Aquí no hay nada, aquí tampoco. ¿Ves? Como no va a haber nada. A ver, igual. Eh, igual aquí. Si no me voy por aquí. Puedo ir por aquí. Y coger algo volando. No hay nada. Oh, ya sé, ya sé, ya sé. La voy a impresionar. Con dinero, con dinero. Tengo mucho dinero. A ver, voy por aquí. Cojo, eh, eh, fajos de billetes. Dejo esto que es de, de otra cosa. Y, eh, ¿y qué más billetes? Y, 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 y le puedo dar, mmm, ¿qué le puedo dar? Eh, no tengo nada para una chica. Mmm, una tarta. Igual le gusta esto. No sé, a ver, vamos para allá. Eh, mmm, Sofía. Pepe, ¿dónde estás? Aquí, aquí. Eh, ¿qué te voy a decir? Que he reservado para un restaurante. Oh, qué bien, qué bien. Vamos. Me ha costado un poco caro, pero como puedes comprobar, me sobra el dinero. Anda, eh, ¿por qué me vas dejando un rastro de dinero? Nada, nada, para que veas que soy un chico muy poderoso. Y yo ya sé que eres genial y no te hace falta dinero. Eh, madre mía, Sofía, pero tranquila que la cita no ha empezado. Pero yo ya te quiero y ya no sabes si te lo puedo decir y me gusta. Oye, ¿sabes que hay? Te quiero. Pero, Jope, ¿sabes que hay un estudio que demuestra que cuanto más pegajosa eres, me das un amor a otra persona? Eh, y en estos días que yo no he sido tan cariñosa contigo, ¿me has querido más? Eh, corre que se enfría. A ver, a ver, a ver. Hola. A ver, bueno, no hay nadie porque he reservado para... ¿Qué? Ah, no, Sara no está. Oh. Eh, verás, he reservado para nosotros solos porque así será más tranquilo. Ay, qué romántico, bebé. ¿Ves cómo es bien? Así que me quieres un poquito. No te quiero. Yo hago caso a mis suscriptores. Y ellos quieren que hicieras una cita contigo porque llegaron a los likes. A ver, siéntate aquí, corre. A ver, esto lo voy a quitar. Esto también porque tú eres un bebé. Y esto también. Vale, a ver, Sofía, voy a coger... A ver, a ver, a ver si hay algo por la nevera porque igual no hay nada. Está todo vacío. ¿Serán? Qué nervioso está. A ver, no hay nada por aquí. Por aquí tampoco hay nada. Aquí hay vinos. Aquí no hay nada. Vale, a ver, bueno. De casa me traje una cosa que creo que me puede gustar. Ya. Oh. Oh. No será tarde. ¡Darta de pimientos! Oh. Te quiero, bebé. Eh. Pero muchas gracias. Pero tranquila. Hay que comer con... Vaya, me siento, me siento. Verás. Voy a ser muy... Hay... ¿Qué? Cubiertos para comer. No hace falta que comas con las manos. Sí, sí. Comeré con cubiertos. Es que a mí nunca me enseñaron a comer con cubiertos. Sí, siempre he comido así. ¡Nom! Y yo comen. Vale, bueno, pues como un poco. Voy a porgo de beber. A ver qué le puedo dar para beber. Y si le doy... Ah, leche. Claro, la leche le gustará mucho. Sofía, toma leche. Sí. Ay, así. ¿Qué? ¿Qué? Espera, ¿qué? He ido al suelo. Es que... Una pregunta... Ah, no. Fue Asuna quien se murió conmigo. Vale, no, no. Es que cuando volví del cielo... Que cuando volví del cielo con Asuna... Eh, mis poderes me cuestan mucho más de controlar. Oh, ¿puedo ayudarte? Eh... Yo siento, es que no llego desde la silla. ¿Te importa si me siento ya mesa? Soy un poco pequeñita. Vale, síntate porque yo igualmente desde la silla no te veo en la cabeza. Pues ahora me ves. Vale, pues a ver. Yo voy a ir comiendo ya. Y, bebé, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Eh, en mi tiempo libre me gusta jugar a Minecraft. ¿Me puedes enseñar a jugar a Minecraft? Sí, mira, ven. Aquí tengo un ordenador. Oh, no, pero aquí no está el Minecraft instalado. A ver, espera. Vamos a casa de Elena. Eh, bueno. Eh, y esto? Eh... Vamos. A ver, espera. Puede ser una cita muy divertida. Eh, yo ya he comido. ¿Tú quieres comer más? No, yo estoy bien. Vamos a jugar. Vale, vamos a jugar. Mira, sígueme. Pues aquí, en casa de Elena, ella tenía una televisión con el Minecraft encendido. A ver si aún lo tiene. Que, por cierto, hace tiempo que no lo veo. Y esto lo voy a quitar porque ya era una broma del payasito este, del hijo de Damon. Del bebé nuevo. Ah, ¿qué hace? ¿Y qué ha pasado con llamitas? ¿Eh? ¿Con llamitas? Pues está encerrado. En la parte de arriba de la casa. Ah, pero es muy pequeño. Dejarlo encerrado es un poco, no sé. Pero si es un desastre. ¿Tú has visto lo que ha hecho últimamente con los carteres y con los secuestros? No, es que yo no estaba. ¿Te acuerdas? Ah, de verdad, tú no estabas. Bueno, a ver, sígueme. Pues aquí tienes el Minecraft. ¿Ves que está encendido? Que hay caballos. Hay inventario. Hay flores. ¿Lo ves? ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¿Y cómo se juega? Mira, espera, sígueme. Te voy a poner una pantalla en tu cuarto. Bueno, tu cuarto que fue de Raquel. Pero bueno, eso no es una larga historia. A ver, te lo pondré por aquí. O por... Espérate, ¿cómo puedo coger esto? Voy a intentar coger la pantalla. A ver si puedo robarla. O algo. A ver... Ya, vale. Ahí está, perfecto. Vale, y si voy por aquí, te lo pondré... A ver, ¿dónde la quieres? Te la pondré aquí. No, aquí. Te he puesto dos. No, mejor al lado, al lado. Aquí, espera. No cabe. Bueno, así. Quiero que te lo he puesto. Ah, ya. Lo hace muy bien. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Muchas gracias. Pero tú puedes jugar conmigo, ¿verdad? Eh, sí. Vale, yo he jugado un rato contigo. A ver, ¿sabes moverte? No. ¿Cómo yo hago? Eh, tienes que pulsar WASD. Y con el ratón te mueves. ¡Oh! ¡Puérate! ¡Pero que rompes el teclado de animal! ¡Cuidado! Perdón, perdón. Dale. Eh, intenta darle más flojito, por favor. Pero, Sofía. Eh. ¡Eh! Pasa un poco de miedo. Tus poderes de vampiro me dan mucho miedo. ¡Ah! ¡Oh, pe, qué miedo! ¡Ay! No, no te asustes, no te... Ven, 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 ven. Podemos hacer otra cosa, si quieres. ¿Cómo qué? Pero es que... Mmm... Venga, ¿vamos al cine? ¿Al cine? ¿Al cine? Sí, yo quiero ir al cine, yo quiero ir al cine. Pero si no hay cine, eso habría que hacerlo en la segunda cita y tendríamos que llegar a 15.000 likes antes de una hora, cosa que es muy complicada para nosotros y para los suscriptores. Yo sé que puede... Oye, estoy fuera, mira. Vamos a ir para el cine y si vemos que hay los likes que hemos pedido, pues mañana vamos al cine juntos. ¿Y qué película podemos ver? ¿Una de amor? ¡Una de acción! ¡De pistolas y de coches! ¡No! ¡De fantasía, de fantasía! ¡Oh! ¡De disparos, de tiros! ¡Pum, pum, pum! Y amigos, disparos no me gustan mucho. Oye, ¿y si vemos una de hombres lobo? Oh, ay, tampoco me gusta mucho. Me dan un poco de miedo los hombres lobo. Pues yo soy un hombre lobo. No, ahora eres un bebé mágico. ¿Un bebé mágico? Pero con poderes de hombre lobo. Si es que tengo de todo. Estoy super... ¿Hace cuánto que no te conviertes en lobo? Pues unos días, porque hace poco me transformé. ¿En serio? Sí, pero... Bueno, a ver, bueno, ¿vamos a decidir la peli? Cora, que sí, está aquí al lado. Sí, vamos, vamos. No, no estáis. No... No... No No... Gracias.